Los años Los años Pasando Y yo siempre junto a ti Tu espejo Sincero Ya no te reflejo mal Tu cuerpo Tu pelo Ya no brilla bajo el sol El tiempo No para Todo se hace mas real Y siento que hay algo Con eterna juventud Un sentimiento tan bello Que el tiempo no cambiará Enamorado de ti Enamorado de ti Como un sueño hecho realidad Y eso el tiempo nunca cambiaré Enamorado de ti Enamorado de ti Yo si veo tu pelo brillar Y tus ojos lucen para mi Enamorado de ti Del cariño que siempre me das Del cariño que siempre me das De lo bueno y lo malo que hay en mi Hay amor para una eternidad Enamorado de ti Como por primera vez Como por primera vez Como si hoy fuera ayer Porque en vivo Enamorado de ti 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 Los años pasando Y tu siempre junto a mi Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Pero con risas y lleno Dolor y mucha felicidad Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Este sentimiento tan bello Que el tiempo No cambiará Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Cada mañana que nace Mi amor También nacerá I love you baby Enamorado de ti, enamorado de ti Para mi eres como una flor, de mil rosas la mejor Enamorado de ti, enamorado de ti Solo tengo ojos para ti, como un loco enamorado de ti Como por primera vez, enamorado de ti Como si hoy fuera ayer, enamorado de ti De tu cuerpo, enamorado de ti De tu pelo, enamorado de ti De tus ojos, enamorado de ti Y vivo así, enamorado de ti, enamorado